¡Buenas tardes con todos los seguidores de la página digital cultural Vila Estaday! Hoy nos encontramos en la ciudad de Pelileo. ¡Buenas tardes con todos los seguidores de la página digital cultural Vila Estaday! ¡Damas y caballeros! ¡Quiero que les regalen ese fortísimo, fortísimo aplauso a la Corporación Dancística Cultural Puyo Arte desde la Amazonía de Cacharenas. ¡Vamos a ver por favor! Aquí tenemos a la danza desde la Amazonía de nuestro Ecuador. Y van a ser la representación cultural de este Pelileo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. A la gente de... ... 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